¡Hola amigos! ¿Qué tal? Soy Killer y estamos de vuelta con Novalance, el mejor juego de 2023 de farmeo, crafteo, grifeo, un forager pero espacial, muy guapo y vamos al lío. Bueno, hoy sí que sí, sí que sí, sí que sí, vamos a automatizarlo todo, vamos a centrarlo todo, vamos a irnos para la antena que lo veáis, vamos a centrar todo en esta isla. Todo, ¿vale? Hoy el vídeo va a durar un poquito más, normalmente el vídeo dura media hora, hoy va a durar por lo menos tres cuartitos de hora porque lo vamos a centrarizar todo. Aquí vamos a poner que cojan arena, aquí oxígeno y champiñones, aquí todo, vamos, que no nos falte nada. ¿Y ya veréis por qué? Porque vamos a hacer una mejora muy, muy buena, una mejora muy buena pero me hace falta ganar mucha experiencia para ello. Lo que voy a hacer, tengo seis de atrás, quiero descubrir la nueva isla, pero no sé, bueno, ya está descubierta. Lo que más me hace falta es subir de experiencia porque es una cosa muy guapa, y es esto. Pero esto pide tres niveles. Pero cuando veáis esto, cuando veáis esto, lo vais a flipar. He visto un vídeo, y cuando veáis cómo se mueven los drones, los drones, los bots, cuando pongamos esto, lo vais a flipar en colorines. Así que voy a ir haciendo mejoras porque esto lo que hace es usar gemas para sobrecargar la isla de toda la producción de toda la isla. Aumenta la velocidad de producción y aumenta la velocidad un 20% de ton 10 y un 20. Yo creo que lo vamos a aprender porque si queremos pasar aquí y aquí, esto es necesario que lo aprendamos. Luego los lubricantes, también podríamos aprender, no, esto, perdón, esto es. De aquí pasaríamos potencia, generar energía para una isla quemando un biocombustible. Claro, para esto hace falta esto. Pero como el biocombustible no me hace falta 100%, vamos a ir primero a esto para mejorar la producción, ¿vale? Para que vaya más rápido. No sé las gemas. A ver las gemas, lo que nos piden. Nos van a pedir mierda, seguro. Nos pide eso. Vale. Y eso no sé cómo se hace. Esto. Esto no lo he probado. Vamos a probarlo ahora, venga. Vamos a coger en nada. Uno de cobre, donde tengo otro petado. Un segundín. Le deje todo, yo que sé, aquí mismo. Venga. Tengo todo petadísimo. Petadísimo, ¿eh? Y nosotros lo vamos ahora, lo vamos todo a cambiar. Vamos a dar un cambio increíble. Lo he dicho. Vamos a coger un poquito de esto. Vamos a construir uno. Vale. Ahí está. Y vamos a irnos aquí a los bots. Y aquí, módulo, ¿veis? Este. Y ahora hemos puesto al bot de logística un módulo de velocidad. Listo. Pues será el que más se mueve, digo yo, ¿no? Bueno, sí, varía un poquillo, parece. Pues mira, podríamos construir. Pero pasa que para poder tener una fábrica constante de esto, hace falta, obviamente, de todo. Cristal, para poder hacer paneles solares. Vamos. De todo esto lo voy a quitar, lo voy a llevar aquí para poner árboles. Vamos. Para ello voy a cortar un poquito el directo. Oh, el directo, digo, perdón. Voy a cortar un poquito el vídeo. Porque esto va a llevar mucho tiempo. Moverlo todo. Pensarlo todo. Mirá, aquí es lo que hay. Mirá, 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 mirá. Mirá. Está todo lleno, ¿eh? Me voy a cogerlo. Claro, si no para... Ni ni si no para entre atrás, eh. No, tío, borrico esto. Vale. Ahora sí puedo hacer vidrio. Ahora sí puedo hacer paneles solares. Es que me hace falta hacer paneles solares. Y pedía. Vale. Vale. Pues venga, voy a moverlo todo un poquito. Sí, porque si no... No vamos a dar abasto. Bueno, aquí perfectamente puedo poner, si quiero, que directamente ya se haga esto. Ya que lo tengo aquí hecho. Que se haga esto y aquí se vaya almacenando. Por ejemplo. Pues si no, aquí no va a acabarme todo. Vale. Si no, aquí no va a acabarme todo. Vamos, esto va a tope. Esto va a tope con la copia. Tampoco queden aquí muy... Mira. ¿Se va? Tampoco queden mucho abasto, si os dais cuenta. Bueno. Voy a pensar a ver cómo lo hago. Vale. Atento porque vamos a ver cómo lo vamos a hacer. ¿Vale? Atento. Venga. Hemos aprendido esto en nada. Para luego dar paso a esto. Un dispositivo que recoge de luz... De recogida de luz e imágenes. Permite a los ordenadores a recoger información del entorno. Un fluido capaz de transportar el calor de forma muy eficiente. ¿O no? Ya hará falta para algo seguramente. Ya para ahí. Ah, puedo... Algo más. Esto. Seguramente en la parcela... Se viene de... De... Wickeye. Bueno. Eh... Se viene de la parcela de... De Cornelia. Se viene avanzado. Se me ha contado de salida. Vale. Vea. Vamos a prenderlo. Así ya no nos quedamos en medio. Y si va... Vea. Y si va que ganamos experiencia. Es verdad. Esto. Esto no lo he construido. Vamos a... Vamos a construirlo. A ver si funciona bien. Para que la... Bueno. Si puedo fabricar una gema. Creo yo. Bueno. Mira. Me di cuenta que el problema que tengo es que no tengo suficiente cobre. Porque todo cobre se está produciendo aquí. Pero los bots nada más que encargan de coger esto. No cobre. Por eso lo que voy a hacer es coger. Y ahora quitaré. Dejaré nada más que dos bots de transporte. Y tres recolectores. Aquí ya vamos a quitar esto. Que lo que van a hacer es coger nada más. Aquí no van... Aquí no se va a fabricar nada. Aquí se va a coger. ¿Vale? A coger nada más. Y voy a meter al depósito. Que lo traiga también aquí. Y ya los bots. Ya se encargan de... De ir guardando. ¿Vale? Mira como funciona el sobreacelerador de gemas. ¿Veis? Bueno, sí, porque los hornos. Los hornos eléctricos. O la... O la refinería. Vamos a empezar por los hornos. Porque es lo que más están quemando. ¿Vale? Y para fabricar una gema. Vamos a ver lo que nos pide. Nos pide 20 de rubis. Y eso. Rubis tengo aquí un montón. Rubis. Va a ser un fin una cosa. Vamos a cambiarlo por... Por... Esto, mira. Por el oxígeno. Venga. Rubis. Como yo digo, rubis. Que lo vea ahí. Creo que era 20, ¿no? A ver si puedo fabricar más, fabrico más. Porque creo que había... Mira. ¿Veis? Todo esto es un rubis. Rubis. Todo esto. Esto, como no tengo ningún bot que lo coja. Porque no hay ningún bot que lo coja. Porque... Eh. Yo qué sé. No es que haya... A ver. Suelen salir ahora. Pero como luego pondré en esta isla. En esta isla tengo que poner bot de combate. Para esto que atacan. Que pasen pokémons. ¿Vale? Y... Eh... Podríamos ahora coger arena. Porque aquí sale la arena. Y hace falta para poder fabricar más panelas de las solares. Ahora nos venimos para arriba. Y vamos a fabricar... Creo que puedo fabricar uno. Uno. Se hace. Pero no tengo espacio. No pasa nada. Yo vengo aquí. Y dejo... Esto ahora mismo. ¿Vale? Cogemos el rubis. Vengo aquí. Y lo ponemos ahí. Bien. Ya ha aumentado 1,1. Porque no podemos hacer otro que es más importante. Nos pide... Nos pide un corazón. Ah, no. Ha pedido un rubis. Y esto. Un saphire. Eh... Esto no sé qué leches. Esta piedra. Seguramente será de alguna isla que aún no he descubierto. Pero bueno. Mientras se puede ir poniendo esto. Y sin ningún problema. Y ya se le pide el bot de combate. Que ahora pues haremos. Venga. Voy a seguir poniendo un montón de brazos robóticos. Por toda la isla. Para ir repartiendo todo. ¿Vale? Bueno. Seguimos de reforma. ¿Vale chicos? Aquí lo estoy desmantelando todo. Para poner un montón de almacenes. De fábrica ahí. Fabricando al máximo. Que veo que por lo que sea. Luego en eso te pones fábrica en otra isla. Pues se pone en otra isla. Pero por ahora vamos a centrarlo todo en esta isla. ¿Vale? Por ejemplo. En esta isla de aquí al lado. Sí voy a poner que se procesen los hongos. Y ya enviar el material ya en bruto. O no. Mejor dicho. No enviar el bruto. Enviar ya el material procesado. Porque así ya me ahorro espacio. Si no sería imposible. Ahora. Aquí arriba por ejemplo. Aquí arriba se he quitado todo. Porque si no. Si pongo industria. No dejo espacio para que creen que han todo. Mira. Aquí todo lo que hay. Ahora tendré que venir aquí a recogerlo. Que increíble todo lo que se genera. Mira. Y ahora que ya. Y ahora que pondré más. ¿Vale? Porque vamos a ver todo esto. Para que el jodido. Cuando quito una roca. Como el. La idea tiene. Programar. X recursos. Pues. Me sale de repente. ¿Ves? Y no me deja construir. Y tengo que estar borrando. Poniendo. Borrando. Y ya es un coñazo ahora mismo. Pero bueno. Ya suena así. Sin problema. Y cuando me deja. Poner. Es que sale automáticamente. Y me. Y me estorba. Para poder construir. Eh. Bueno. Es gracioso. Y tedioso a la vez. Pero bueno. Mira. Carrebon nunca va a faltar. ¿Vale? Carrebon tengo estos aquí. Super produciendo carbón. ¿Ve que no hay árboles? No pasa nada. Porque ahora aquí voy a plantar. Un montón de árboles. Voy a poner aquí. ¿Ve? Con que tengamos dos. Mira. Una. 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 Abeja reina. Que no sé nada. Ahora voy a plantar aquí. Un montón de árboles. Así que no va a haber ningún problema. Bueno. Como siempre. Siempre van. Van produciendo. Sin problema. Con eso. Otro nivel ganado. Venga. A base de. De. Quita mierda. Poder construir. ¿Sabéis? Venga. Ahí mismo tengo. Oh. A hipervelocidad. Vaya. Flippan con la harina. En serio. Es que. Es que. Es súper satisfactorio. Vale. Ahí trabaja. Venga. Vamos a poner aquí. Ya un bot de combate. Para que defiendan. Todos los amiguitos. Que te va a recolectar. Arena. ¿Vale? Y lo va a traer. Ahora mismo. A la antena. ¿Vale? Este igual. Arena. Y lo va a traer. A la antena. Ahora mismo. Ahora mismo. Perfecto. Listo. Y aquí. Vamos a poner. Seguramente aquí ponga horno. Para producir. Cristal. Y lo envíe. O no. Es que aquí ya pongo toda arena. Pondré también aquí. Horno para hacer cristal. Para que sea. Es que si aquí pongo horno. Para hacer cristal. Me va a. Me va a poner. Muchos paneles cristales. Muchos paneles. Para dar las solares. Que no tenga investigado. La otra fuente de energía. Que es por aquí. Que la veamos. Un segundín. Siempre me confundo. A ver si la encuentro. Esta. Potencia 3. ¿Vale? Me pide esto. Pero para esto. Me hace falta esto. Y esto es. Generar energía para una isla. Quemando biocombustible. Para una isla entera. Y el biocombustible. Se fabricaba aquí. En esto. ¿Qué pide el biocombustible? Lo voy a ver ahora mismo. Vamos a ver lo que acabo de coger. Mirad. El biocombustible pide. Una botella de cristal. Y esto. Y esto. Se hace. De esto. ¿Qué más? ¿Y la botella de cristal? ¿Dónde se produce? Mirad. Están aquí parados. Se produce obviamente con cristal. Lo cual se falta. Mucha arena. Lo que no sé. ¿Quién fabrica. La botella de cristal? Si son los ensambladores. ¿O no? No sé dónde se fabrica. Vamos a verlo aquí. Creo que se ve. Me veía. Un segundín. Mira líquido. Ah, vale, bien, bien, bien. Vale, vale, vale. Se hace aquí, vale. Esto es en el horno. Vamos a ver. Vale. Sí. Vamos. Transforma esto y en esto. Vale. Así que podemos hacerlo aquí abajo. Mi gordo suyo va a poner aquí abajo. Que aquí se vaya procesando la arena. ¿Veis? Sin problema. Aquí vamos a poner que se vaya procesando la arena. Me pide cobre. Vale. Vamos a poner primero uno aquí. Lo que pasa es que ponemos uno aquí. Prefiero poner esto. Porque esto va a concebir carbón. Y carbón aquí no hay. Y aquí no hay para sacar carbón. No voy a estar moviendo carbón de una para otro. Aunque aquí hay carbón. Aunque aquí hay leña de sobra. Vale. Podríamos poner aquí carbón. Pero no quiero darle más trabajo de lo necesario a la boca de aquí. La boca de aquí se van a encargar de ambos todos. Aquí hay carbón pero no nos hace falta. De hecho podemos poner aquí otro para traer. Porque es que aquí hay mucha rama. Podríamos poner a uno cogiendo ramas simplemente. Sí, porque cuando vaya muy rápido. Cuando vaya ya muy rápido ya podemos, de hecho, quitar un bot de logística y poner uno que vaya cogiendo ramita. Porque queramos nos van a ir apareciendo. Ahora chicos, un avance. Aquí hemos puesto la producción 100% de... La producción 100% de carbón, ¿vale? Uy, ¿y esto? La producción 100% de carbón. Aquí. Veis, hemos puesto también ramita. Porque aquí no crece tanto árboles como aquí. Pero aquí no quiero tampoco... Aquí he puesto a un bot que vaya cogiendo árboles. Bien. Aquí abajo. Me he puesto la producción de cristal. Porque me han enviado arriba. Vamos a tener que poner aquí muchos pasos solares. Mucha energía y tontería. Aquí perfectamente se puede ir produciendo esto. Vale, va bien. Vale, que incluso ahora mismo... Hasta que no investiguen una cosa para que me den más... Más arena. Aquí me he puesto esto para que vayan moviendo el oxígeno de ahí. Ahí. Para que vayan para los cultivos. Como aquí hay excedente de oxígeno. No hay ningún problema. Con el oxígeno aquí. Ahí de sobra. Aquí he puesto... Jejeje. Cultivos de... Eh... Super hongos. Para maximizar la producción. De lo que sería esto. Esto al final lo voy a quitar. Aunque aquí tengo mucho... Mucho carbón. Lo que voy a hacer es... Si veo que sobra... Si veo que hay excedente... Pues cogeré y pondré aquí... Que es carbón. Sí, lo creo que sí. Carbón vegetal. Porque sobra. Y lo que sobra pues lo quito. Así que me veis. Me está fabricando un montón. Y no lo mueven. Los tíos perros. Vale. No lo mueven los tíos perrones. Veis. Aquí tengo oxígeno para reventar. Para reventar. Y esto que lo hace muy rápido. Esto teniendo oxígeno. Y teniendo también... Abono que está ahí. Va a ir abono. Va a hacer rápido. El abono yo creo que lo que hace es que creca más rápido. Pero mira. Teniendo lo que es lo que tiene. Sin problema. Así que vamos. Sigamos. Y a ver. Cuando ya tengamos el super automatizado. Y vaya a investigar lo de la super velocidad de los bots. Lo vaya a flipar. De hecho. Si le doy cuenta queda muy poquito. Aquí igual. Aquí lo veis. Lo cultivo. Como he explicado antes. Y guay. Venga. Digamos. Esta isla aún no la estoy explotando. Así que no me corres prisa. Vamos entrando primero en tener los recursos mínimos básicos. ¿Vale? Y aquí lo que iba a hacer yo. Era poner otro. Otro. Colocino carbón. Porque tengo ya aquí muchas ramitas. Y otro de esto. Y como ahora tengo para construir bastante paneles solar. No me apena. Me hace falta otro. Solar. Solar. No solar. Solar. Bien. Aquí ponemos pues esto. Ahí. Que vaya a ser un montón. Un montón. Un montón. Un montón. Para carbón. Vale. Sí, porque tengo acento de carbón. Vale. Chicos. Y no me he metido. Al loro, ¿eh? Voy a aprender la super hiper velocidad de los drones. De los bots. Fía tanto, ¿no? Lo voy a flipar. Mira. Mira. Mira, mira, mira. Parece el flash. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira que puta velocidad, ¿eh? Esto va a poner esto. Vale. Aquí voy a poner una botella. Ahora mismo no, 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 no ve a esa botella. Por lo menos aquí. Mira, 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 mira. Mira, mira que velocidad. Y ojo, y no le he puesto la gema. Que si solo uno tiene gemas. Y no se falta. Mira, mira, mira. Mamma mía. Mamma mía, ¿eh? Están estos... Vale. Ya, lo ayudo. Ya que estoy. Mamma mía. ¿Cómo se pasan, eh? Aquí igual, mira, 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 mira. No dan a basto. No, no dan a basto. No, que van muy rápido. Me mola. Me cago la otra con un bola. Mira, y aquí hay nada más que uno, ¿eh? Mira, mira ese uno, mira ese uno. Es que ni yo podría ir tan rápido. Mira. Mamma mía, va a toda leche. Quiero otro logístico para aquí abajo. Vale, porque aquí con otro logístico va a ir un poquillo más... Eso. Va rápido. Luego ya cuando investiguen los del bien combustible. Vale. Ya todo esto me lo voy a traer aquí. ¿Por qué? Para con el sistema este que hay aquí. Pues lo deja uno por isla. Con esto. Y potenciándolo todo. El sitio lo va potenciando todo y eso va mejorando. La potenciándolo es que solo lo deja uno. Ah, vale. En toda la isla. Vale, me callo. En toda la isla. Vale, entonces voy a fabricar otro. Venga. Y aquí también debería... De verdad es una cosa y es ir llenando esto. Que no lo estoy haciendo. Y es muy fácil, ¿vale? Es mirar lo que hay ahí. Me pide X cantidad. Mira, este es el más fácil. Cinco cangarejos, cinco esto. Este es el más fácil a todos. ¿Veis? Perfecto. Y me pide también este aquí. Este ya lo he llenado. Vale. Mira, piedra. Lo importante es que lo vayáis llenando, ¿eh? Lo he llenado, vamos. Una cosa de lo más importante. Hay nada. Esa no ha llegado aún. Y aquí... Este también es fácil. Aunque esto es agua. No sé cómo la hecha se consigue. Yo no sé cómo la hecha se consigue. Venga, vamos a ir a este. Y este cuando podamos. Ya volvemos la gema. Vemos aquí. Y creo que era por isla. Me da traña, me digo que es raro. A mí me había parecido que decía que era por... En general... Bueno, esto para que vaya un poquito más rápido. Y ahora haremos otro, obviamente, para todo. Luego ya lo iremos mejorando cuando ya tengamos el otro. El otro recurso que nos pide, que no sé cuál es. Bueno, sí sé cuál es, pero no sé dónde se consigue. Mira. Y... Perfecto. Cuando ya... Cuando ya sobran recursos. Bruto. Perfecto. Lo malo es que estén parados. Pero mira, que estén caminando... Uy, me ha descargado. Sí, para no. Para la persona. Yo creo que ya puedo entregar todo de esa parte de aquí. Creo que sí. Sí. Venga. Perfecto. A ver qué duda. Por mí un logro. O nada. O nada. Vale. Para hacer un diorama. Y si yo lo conecto, ¿qué me dice? Tengo algo nuevo. Ah, mira. Ah, vale, vale. Recompensa. Aumento de luz, máximo 20 puntos. Y... Nueva skin. Vale. Vale, vale, vale. Me ha aumentado la vida, ¿no? Súperamente. Para siempre, claro. Eh, colección. No lo veo. ¿Por qué? Pues seguramente me lo ha aumentado. ¿Hm? No sé. A ver que me ha hecho esto. Para ir más rápido. Y quiero mejorar... La mochila. Mi pi... La mochila facilona, joder. Venga, vamos a pilar la mochila. De mi merda. Mira, mira, mira. Mamiro que han tardado en llenarlo, eh. Mira, mira, mira. Vamos a tirarlo. Me tengo que dejar un poquillo. Era leche, eh. Venga, que no quiero... Que no quiero... Ya vení vosotros. Y lo cojáis. Venga. Mamma mía. Qué velocidad de cojáis. Cómo mola. Mira, puedo comprar otra isla. Hostia, ahí hay un boss. Ahí hay un boss. Lo sé. Ahí hay un boss. Y no vamos a ir ahora mismo. No, porque... Es chungo. Y me hace falta llevar muchos kits de reparación. Para curarme. Y paso ahora mismo. No sé cuánto cuesta hacerlo. Y aquí puedo meter algo más. Vale. La producción avanzada. Porque tú me hace falta el plastel hacerlo. Porque cuando haga plastel. Ya pasaremos a potencia nivel 3. Para poder hacerlo del bien combustible. Y para ti, para tan. Y de aquí pasaremos al ensamblador. Guay, chicos. Yo toco ganadería. Abrega la criatura. Recoge automáticamente la producción de esa criatura. Si podemos poner abejas. O cualquier animal. Y coger su producción. Lo que hace. Lo que hace. Y encima tengo el horno eléctrico avanzado. Es lo que me hace falta para poder producir el plastel. Yo creo que lo voy a poner aquí. Porque como es crítico ya bastante. Vamos a quitarlo. Vamos a poner el horno eléctrico avanzado. Que va a ir más rápido. Obviamente. Y como chupa 2. Yo creo que he quedado. Vamos a ver lo que tarda en hacerme. Porque esto pide. 4 y 4. Vale. Vamos a coger. 4 aquí. Ahora veáis. 4. 4 y 4. Y esto. Que yo creo que van a no. Vamos a 100. Y esto voy a dejarlo. Lo que sé. Ahí ahora mismo. El bioplástico aquí. No. No. Porque me lo pide. Vale. Vamos a quitar este. Este. Que se ha detenido. Ya ha terminado. Y este. Como vemos ahí. Este ahí. Y. El gordete. Le damos. Y plas. Vale. Le damos. Y vamos a poner que haga. A cero. No sé. ¿Cómo hago el plastel? ¿Cómo hago el plastel? ¿Con qué? Ah. Vale. Estás ahí. Ok. 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 El plastel. Vamos a verlo. Porque si notamos. Porque ya vamos a tener que tener la otra isla de cosillas. El plastel pide. Lol. ¿Qué polla eso? ¿Qué polla eso? ¿Qué polla eso? Voy a poner eso ahí. No sé lo que es. Porque aquí. Esto de aquí no es. Y divide. Y te pide plastel. Te pide plastel. Pidía este. ¿Qué le ha hecho eso? No creo que sea. No te lo hagas. Ni idea, chicos. Ni idea. Ni idea. Ni idea. No puede ser. Porque aquí hay esto. Esto, esto y esto. Y esto es un plastel. Es decir. Que el plastel se tiene que producir con algo que puedo aquí coger. ¿El qué? Pues lo tengo que averiguar. Como sea. Vime al museo. A ver. Ni idea. Ni idea. Ni idea. Ni idea. Mira, ya lo han hecho esto. Perfecto. Venga. Me espacio. Guay. Y venga. ¿Y tal? ¿Qué me ofreces ahora nuevo? Vale. Que aumenta la capacidad de oxígeno. Esto no lo puedo conseguirlo. Y el plastel. Y el plastel. Y no sé el plastel. ¿Cómo se hace? ¿Por qué cojones? Ahora, porque lo quite creo yo, ¿no? No, tengo dos. Puedo poner varios. ¿En serio? Yo he leído mal antes. Porque yo intenté poner varios generadores de carbón. A ver si varios generadores de carbón. En una isla. Y no me dejaban. Y si solo se puede poner uno por isla. Digo, pues vaya mierda. Entonces pongo esto. Pero me dejaban poner dos. O es que eran corregidos. O yo leí mal. Pero yo me acuerdo. Había intentado poner dos generadores de carbón. En una isla. Luego digo, a ver. Lógico. Puedo poner todo lo que yo quiera. Para poner mucha industria. Y me decía que era uno por isla. Digo, pues vaya mierda. Pero no. Entonces ya me rompe un poco la cosa. Entonces aquí puedo poner perfectamente. No. Lo que pasa es que aquí se lo pongo. Se esconde todo. Mira cómo está esto. Mami. Nada mía. Vamos a poner más. Mamma mía. Vamos a poner esto. Esto. Que me parece que se quedan en el suelo. Pero coño. Me da toque. Ve lo que he tirado en el suelo. Y esto. Y voy a ver que aprendo. Habidades. Puedo aprender esto para generar mucho más arena. Que vendría muy bien. Esto es... Ahora puedo encontrar el árbol de... ¿Cómo? Ahora puedo encontrar el árbol de ramitas. Ah, vale. Sí, que genera muchas más ramitas. Tampoco. ¿Y esto? Esto me mola. Pero tengo que aprender antes de esto. Me mola porque tengo que aprender antes de esto. Y esto que las ha mejorado. Que recogen más rápido. Sí, pero yo creo que vamos a darle mejor. Y esto es biocombustible. El biocombustible dura más. Y esto es para el ensamblador. Y esto es la bolsa de agua. Riga granja avanzadas. El doble. Y esto... Los tratores de semillas ahora producen... Vale. No que me haga falta. Y esto... Los edificios ya no necesitan ni ladrillos mudulares. Ni piedra. A ver. Sí. Sí, porque así me ahorro ya material. Ya no tengo que coger piedra para nada. Aunque las siga cogiendo, pero el cabrón no... En fin. Las tiros ya da por culo. Ahora, por ejemplo, si quiero construir esto... Puedo construir todo lo que yo quiera. Claro, ya no pide. Ya no pide, claro. Interesante. Pero no sé si me sabe lo que es polla eso. Miga, alguna isla que no he encontrado aún. Seguro. Mamma mía. ¡Ay, ay! ¡Cuánta abeja! Quiero limpiar esto, joder. Que lo tengo todo ocupado por ella. Todos los putos árboles, joder. No me dejan hacer nada. Mamma mía. Mamma mía. Mamma mía de mi alma. Pero es que las deja criar. Y es como la avispas. Tienen ahí panal ahí. ¡Uy! No, que no puede ir conmigo. ¿Ostras han cargado? Mamma mía. Mamma mía. No, que no puedo ir conmigo. Ya está. Vamos, ahorita. Ya está. Oye, ¿por qué me baja la vida? ¡Ah! ¡El puto oxígeno! ¡Calla! Y ahora, pues ya, el oxígeno, que no me da cuenta del oxígeno. ¿Qué pide el biocombustible? Mirad bien lo que pide el biocombustible. Vale, pues entonces vamos a centrar el biocombustible en la isla principal. He puesto aquí otro, porque ya que veo que puedo fabricar todo lo que yo quiera, o peta, y que no, ya os digo, que yo creía que no podía, entonces me pongo aquí a liar, a poner, ya te digo. Voy a coger aquí ahora, a quitar, porque a veces se paran, vamos a quitar uno, o... bueno, ya tengo aquí uno cogiendo, ya tengo aquí uno cogiendo. Mirad, ya tengo aquí uno cogiendo. Vale. Creo que puedo poner a otro cogiendo madera, porque la madera va a ir creciendo, igualmente. Y ahora voy a quitar este de aquí, porque obviamente ya no hace falta. Voy a poner, le eche, otro, otro, otra, otra centrada de estas, aquí. Veamos, voy a cambiar todo esto, ¿vale? Y aquí es puerto para fabricar biocombustible. ¿Cómo vamos a hacer el proceso de fabricar biocombustible? Hace falta un material que se genera aquí, que es esto. Para ello, vamos a poner aquí un brazo, ahí, vale, para meter esto. Para meter eso. Ahora aquí pondré, vamos a poner unos bots, que a ver si puedo por aquí ponerlo, ahí. Y porque en la fábrica de agua no puedo también construir, porque no tengo todo esto lleno, yo creo que no puedo. ¿Me deja? Venga, pues sí, para notar aquí. Ya creo uno de estos. Queda ahí. Creo otro de datos, no me pide. Bueno, pues ya no. Venga, vamos a poner para acá. Y otro lo dejo ahí, por ejemplo. Y otro lo dejo ahí. Y eso es. Venga, vamos rápidamente. Vamos a poner a este cogiendo ramitas. Y llévalo a... Así. Ah, claro, porque puedo ponerle la máquina a uno. Claro. Pongo varios. Bolitos. Ya está. Vamos a crear otro. Ah, no. No lo tengo aquí. Este. Igual. Coja esto. Y lo lleve. Así. Y yo, porque... A ver, yo sinceramente... Y porque, pues ya no me dejaba ponerlo. ¿Por qué no me dejaba antes de seleccionar? Ah, porque tenía que ponerle un objeto. Vale, si usted tiene bot... Es normal. Si ya no tiene bot un objeto predeterminado, no pueden elegir al bot para que le cargue ahí. Joder. Pues no sé. Aquí me sobran todos estos bots. Me sobran. Modo mío. Esto es que voy a intentar poner otra isla llena de... Para fabricar mierda esta. Y esto puedo fabricar... Por lo menos dos de ellos para ponérselo. Es que... Puedo fabricar otro. Me haría falta. Aquí a veces aparecen enemigos. Pero son una mierda. Lo que... Lo que aparece. Y vamos a poner biocombustible. Que me pide. Es una botella. Ahora. Las botellas. Las botellas. Vamos a poner uno de esto por aquí. Este. Ahí. Pone otro. Venga. Pone... Pone un pan de salón que sea. No. Venga. Aquí. Haciendo botella. Que me haga máximo... 50. ¿Uno? 50. Es que no puedo poner yo aquí un número. Ya está. Vamos a tragar el último que no queda de esta parte. Y a ver qué nos da. Si es para el novioma. Claro. Ya gata. Carga el planeta y ahora pone diorama. Para ver cómo era antiguamente. Porque el muñetra ha cargado. Que hijo de puta. ¿Ha tirado algo nuevo? O tiene recompensa. ¿Aumento de salud? Sí. Me lo ha aumentado. Perfecto. Y ya está. Y ya. Por aquí. Que puedo también hacer. Aquí nada. Aquí nada. ¿Veis? Hay que me sale aquí. Si me sale aquí. Hay que... Esto se puede fabricar en esta parte. Ahora. ¿Cómo? No sé. Mira. Ya puedo lanzar esto de la misma. Cuando lance esto. De hecho, lo han llenado solo. Esto es una cosilla de una tienda que hay aquí. Que a ver cómo funciona. Y... Mira. Están parados. Están parados. Están parados, tío. Y la verdad que... Esto te dan premios. Por ir aprendiendo. Por ir subiendo puntos. Quiero verlo. Ahora que hay como... Mega horno. Pero jopeta. Esto puede fabricarlo. Esto solo podría poner algunos recolectores. Para que vaya más rápido. Mira, ya me acaba. Vale. Ahí va. Elon Max. Hemos enviado... A vender, ¿vale? Metal. Llegado. Y nos ha dado 100. 100, ¿eh? Con esos 100... Vamos a ver lo que podemos hacer. ¿Veis? Vamos a comprar esto. Y todo es de 150. Si ya de montar Art Lock. Se utiliza para montar un... 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 Perdón. Un Antor. ¿Para qué no quiero? Me interesa más comprar esto. Subir la categoría. Me interesa más. La producción ahora mismo va de lujo. Sinceramente. Me gusta cómo va todo. No sé qué polla material es ese. No creo que me haga falta carne de día. Para criar ciertos... No sé. No sé qué material es. Si parece mucho... Me apoya la abeja. Voy a poner... Voy a poner en serio aquí a un bot... De combate, ¿eh? Voy a poner a un bot de combate. Porque de todas maneras... Estos pueden. Voy a poner a un bot de combate. Estoy hasta los guavos que tengo ahí... Penando. ¿Cuánto vale un bot de combate? Acá. Hombre. Ya te lo hago hago ya. Dale. Pega duro en el bot de combate. Me ayuda a quitarme de aquí a la puta abeja. Joder. Es un problema, tío. ¿Te has visto? Ahora, el bot de combate es lo que hace es defender. Si se pone tonta la abeja... Pues se lea tiro. Bueno, chicos. Lo vamos a dejar aquí por hoy. Hemos avanzado bastante. Bastante. De hecho, vamos a enviar otra vez el cohete. Vale. Y vamos a decir que paren ya, coño. Para ya de... Mierda. Pono mío. Puedo vender algo... No. Algo más caro no puedo venderlo. Se ve que hasta que no pase... Yo creo que dejen de traer aquí biocombustible. No lo sé. Y esto... Ahí va. Me ha subido. 200. A ver. Perfecto. Y yo tengo acceso... Mira. Granja avanzada. Y no automógicamente 6 parcelas agrícolas a la vez. Me he comprado. Aquí está. Esto lo podríamos poner... Lo podríamos poner aquí. Aquí. Para ver cómo va. Dice que automáticamente. 6 parcelas automáticamente. Vale. Semilla. Cultivo. Pues esto. Yo creo que eso. Ahí van. Ahí va. Ahí va. Vamos a ver cómo funciona. Porque si funciona bien. No puedo poner... Puedo comprar otra y ponerla aquí al lado. Lo veo bien. Mira que barata vale en esta hora. Bien. Esperemos a ver... Eh... Como se gestiona... La granja automática. Que se va bien. Y hemos subido a level. Creo que el otro va guardando para algo. Ah, no. Para esto. Para generar mucho más... Mucho más cristal. Sí. Venga. Esto se va... Auto gestionando. Pero hace falta... Eh... Mucha ramita. La cabrona. ¿Dónde han... Anidao? Los cojones no están aquí. No están... Eh... Cogiendo. ¿Qué hacen? Los bots. ¿Qué hacen esto, hombre? Y pones a coger ramita. Es una farta. Mamma mía. Hay que salir aquí una... Una... Una rave ahí rementándonos todos. Mamma mía. Bueno, pues... Hostia, mira, 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 mira. ¿Os estáis viendo? ¿Qué puto puntazo? Pues me interesa ponerlo ahí En donde la La mushroom Mamma mía Mira, mira, mira Venga Esto Cultivo la grande Sabía esto es lo borrico que pasa ahora Sabía esto era lo borrico que pasa Mira, mira, mira Qué guapo, mira, mira, qué chulo Qué pasó Mira, mira, lo que va a tardar Mira, mira, mira Toma ya Así que aquí prácticamente Los bots De recoger podemos dejarlo Y poner logístico Poner algunos de combate Chicos, lo he dicho Guapísimo juego Nos vemos en el siguiente vídeo Recordad un fuerte like Comentad que ha parecido el juego Lo tenéis disponible en Instagram Ya sabéis, tenéis mis enlaces de compra abajo Para que me ayudéis también Y me apoyáis Y como siempre Reventad el vídeo de like De comentarios Y compartir el canal Y el vídeo Soy Quiré Y me despido Y espero que te esté gustando Porque a mí me encanta Chao